Saludos, ¿qué tal? Iniciamos el repaso de la actualidad aquí en Elche Televisión, en una jornada en la que les contamos que ya no quedan pacientes ingresados en el Hospital General de Elche por coronavirus en la UCI. Esta mañana se le ha dado el alta a la última paciente que se quedaba en la UCI con esta enfermedad. Además, también hablaremos sobre la constitución de la Asociación de Hosteleros de Elche, que tuvo lugar ayer por la tarde en su primera asamblea. Enseguida les contamos estas y otras noticias, pero primero los titulares. En Elche no hay ya pacientes en la UCI con coronavirus. Hoy ha pasado a planta la última paciente que estaba ingresada en la UCI por esta enfermedad. El Ayuntamiento atiende a más de 4.000 familias durante el estado de alarma. El Banco de Alimentos ha repartido durante estos tres meses más de 75.000 kilos de alimentos a cerca de 2.000 familias. Simulacro en los institutos para preparar la SPAU en Elche se presentan 1.238 estudiantes que serán distribuidos en 101 aulas. La Universidad de Alicante continúa su investigación en el yacimiento del Alcud y el objetivo es obtener una larga secuencia de ocupación contrastada y moderna del entorno. El IREFRANC Elche se queda sin ascenso, pero cae con honor. El U-Mantequera venció 4-3 a un Elche que estuvo cerca de coronar su gran temporada. Como les contamos al inicio de este informativo, ya no quedan pacientes en la UCI del Hospital General de Elche por coronavirus. Esta mañana se le ha dado el alta a la última paciente que quedaba ingresada en la UCI con esta enfermedad. El Departamento de Salud del Hospital General de Elche acaba de informar de que han pasado a planta la última paciente que quedaba ingresada en la UCI por COVID-19. Se trata de una mujer que ha pasado 54 días en la unidad de cuidados intensivos y ha logrado una mejora importante en su estado, lo que ha llevado a los médicos a autorizar su paso a planta. Ha sido una alegría para esta paciente y su familia, pero esta mujer es también un símbolo, ya que el Hospital de Elche ya no tiene en la UCI ninguna persona ingresada por COVID-19. Hace ya varias semanas que el Hospital del Vinalopó también se quedó sin ingresos en UCI de coronavirus, con lo que la situación en ambos hospitales ilicitanos ahora mismo es muy buena. En cuanto a los datos de contagios en Elche, 409 personas han tenido o tienen coronavirus confirmado con pruebas de PCR desde el inicio de la pandemia y solo hay un positivo en los últimos 15 días. El dato más dramático y reversible son las 15 personas de Elche que han fallecido por coronavirus. Por otra parte, les contamos que el sector de la hostelería de Elche ya se ha constituido como una asociación y ha celebrado su primera asamblea. En este encuentro han determinado que la unión del sector es lo fundamental para su supervivencia. La Asociación Hostelería Elche, colectivo de reciente creación formado por empresarios hosteleros de la ciudad que vieron seriamente peligrar sus negocios debido a la delicada situación sobrevenida por el COVID-19, ha celebrado en el Centro de Congresos de Elche su primera Junta General, ya constituidos como asociación. En ella se ha puesto de manifiesto la importancia de tener una voz unida que represente al sector, ya que son muchos los frentes en los que hay que trabajar teniendo en cuenta la crisis, tanto sanitaria como económica. La directiva de la asociación presentó diferentes proyectos sobre los que comenzar a trabajar para dinamizar el consumo y generar confianza en el cliente. Los socios plantearon algunas cuestiones sobre la ordenanza sobre el ruido, los protocolos de las inspecciones de la policía o las alternativas que se pueden plantear para pariar las pérdidas por la anulación de las fiestas de agosto. Además, se puso sobre la mesa la necesidad de crear iniciativas también pensadas para la hostelería de las pedanías. La principal conclusión de la reunión fue que es necesario el compromiso de los hosteleros y la anulación del sector para trabajar en favor de todos. Pues la verdad que muy positiva porque ha venido bastante gente, se nos han afiliado casi 100 comercios, 100 restaurantes, bares, cafeterías, la zona del ocio también se nos ha unido y muy bien porque hemos conseguido bastantes cosas cara al ayuntamiento con las negociaciones y la gente está contenta y está por la labor de asociarse, de que haya una asociación de hostelería clara aquí en Elche y trabajar unidos es lo que toca y es a trabajar. La verdad que muy bien, he estado muy contento porque nos dijo que somos un pilar importante para Elche, para el tema de negocio, de trabajo, de personal y la verdad que nos está dando facilidades bastante, se ha abierto la mano bastante, corte de calles, todas las ampliaciones de terraza en seguida, el millón de euros que va a dar ahora para el comercio y hostelería y la verdad que nos apoya bastante y nada, luego la policía también nos dijo que irían a informar antes de denunciar y la verdad que lo están cumpliendo y nos están ayudando bastante, nos dejó ayer el Palacio de Congresos para hacer nuestra Junta General, se acercó, dio unas palabras a los asociados y muy bien, la verdad que muy bien, está por la labor de ayudar que evidente que es normal porque es un colectivo que ha estado ahí tres meses cerrado y la verdad que necesitamos la ayuda sobre todo de ellos que es lo que llevan, lo que mandan aquí, los únicos que te pueden dar. El alcalde Carlos González y el concejal de promoción económica Carles Molina asistieron a la asamblea y mostraron su reconocimiento al sector como motor económico y pieza indispensable para el turismo de la ciudad, el alcalde manifestó que la corporación municipal están a disposición del colectivo para llegar a acuerdos y avanzar planteando soluciones que permitan la recuperación económica de los negocios. Bueno, muy positiva, creo que por una parte como les trasladamos a ellos creemos que es realmente valioso el hecho de que los hosteleros ilicitanos se asocien, se pongan a trabajar juntos y que podamos cooperar en la definición de objetivos conjuntos. Les trasladamos, tuvimos la oportunidad de trasladarles las iniciativas que habíamos adoptado en el Pleno de la Corporación Municipal, las modificaciones presupuestarias que van a permitir ayudar al sector a la recuperación tras lo que ha supuesto el estado de alarma y también sobre todo tuvimos la oportunidad de mostrarles nuestra voluntad de seguir trabajando juntos en el futuro en la definición de objetivos comunes. Creo que el sector de la hostelería es enormemente importante desde el punto de vista de la generación de riqueza y empleo en nuestra ciudad, pero también es importante desde el punto de vista de lo que significa porque la hostelería da vida a nuestras plazas, a nuestros espacios públicos, en definitiva da vida a nuestra ciudad y es una aportación fundamental para el sector turístico. Precisamente como alguna de esas medidas de dinamización económica por parte del Ayuntamiento, la Concejalía de Promoción Económica junto a ESEC y a esta nueva Asociación de Hostelería de Elche han puesto en marcha una campaña de dinamización para hacer que las personas vuelvan a retomar la confianza en el comercio y en la hostelería. El concejal de Promoción Económica, Carlos Molina, junto con la vicepresidenta de ESEC, Cruz Peral y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Elche, Fran Moya, han presentado una nueva campaña bajo el lema Seguridad-Confianza-Tranquilidad. El objetivo es dinamizar la economía y el comercio en la ciudad, haciendo que los clientes retomen la confianza en los establecimientos. Carlos Molina ha asegurado que la campaña tendrá una duración de un mes y que se hace al mismo tiempo que la nueva campaña de Visitelche, que busca traer al turismo nacional a la ciudad durante este verano. Molina ha señalado que la reactivación económica de comercios, bares y restaurantes es necesaria y que debe hacerse de forma progresiva, dirigiendo el mensaje a la necesidad de volver a la normalidad, pero respetando las medidas de seguridad. Un poco lo que se quiere dar con esta campaña es visibilidad a nuestras empresas, a nuestros bares y restaurantes, a nuestros comercios, a nuestras empresas turísticas, que verdaderamente están por la labor de cumplir todos los protocolos, que haya confianza, que la gente vuelva otra vez, que vuelva con confianza, que nos volvamos a juntar y un poco el leitmotiv de esta campaña es precisamente eso, el volver a que la gente confíe, que vuelva otra vez a las calles, que vuelva, que haya luz, que sea un atractivo para nuestra ciudad y que seamos los mejores embajadores posibles del turismo y de la gente que venga a Elche ahora. Sin duda, una de las partes más duras de esta pandemia del coronavirus ha quedado en los servicios sociales. Desde la Concejalía han informado que durante los 100 días que ha durado la crisis de la COVID-19, desde el Ayuntamiento se ha ayudado a más de 4.000 familias. Además, el Banco de Alimentos de Altavix ha repartido 75.000 kilos de alimentos entre 2.000 familias. Después de 100 días de estado de alarma por la pandemia del COVID-19, el Concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, ha hecho balance del Plan de Emergencia Social. Valera ha informado de que han sido 4.385 familias atendidas, 8.378 ayudas aprobadas y 1,2 millones invertidos en alimentación e higiene, 282.607 euros en ayuda al pago de suministros básicos y 57.800 euros en ayudas al alquiler. La inversión total que el Ayuntamiento ha hecho en emergencia social durante esta pandemia asciende a 1,7 millones de euros y solamente a través del Banco de Alimentos de Altavix, gestionado por día, se ha atendido en sus necesidades básicas a 1.950 familias con el reparto de 75.000 kilos de alimentos. El trabajo de distribución continúa en estos momentos. Si bien ha disminuido la demanda en relación a los escenarios de fase 1 y fase 2, cuando los comedores sociales trabajan a más del doble de su capacidad habitual. Mariano Valera ha asegurado que nadie ha quedado atrás y que han demostrado que esta ciudad se moviliza con criterios de solidaridad en tiempos difíciles. A día de hoy, en el inicio de la nueva normalidad, el Banco de Alimentos de Altavix cuenta con un stock de 5.000 kilos de productos alimenticios que seguirán repartiéndose con arreglo a necesidades. Solamente mares de comida para familias necesitadas, el Ayuntamiento ha repartido 7.207 unidades desde el pasado 14 de marzo hasta hoy, lo que ha supuesto un esfuerzo de inversión municipal que asciende a 360.365 euros. Y de las cosas de la pandemia que ya conocemos a las que nos quedan por conocer, hoy se ha celebrado un simulacro en los institutos de la ciudad para ver cómo será la celebración de las pruebas de acceso a la universidad. En el CHE se examinan más de 1.200 estudiantes que estarán repartidos en 101 aulas. Todos los centros educativos de la comunidad valenciana que este año acogen las pruebas de acceso a la universidad han realizado esta mañana un simulacro que no se produzcan problemas durante los días que se realicen los exámenes. El objetivo es garantizar la mejor forma de realizar las pruebas, así como comprobar el funcionamiento del sistema informático, de control de acceso a la aplicación y confirmar la correcta apertura y descarga de documentos. Este simulacro se ha hecho con la presencia de los coordinadores de las pruebas y de los vocales correctores del tribunal, que están asignados en cada centro, aunque sin alumnado. Asimismo, se han planificado la entrada y salida de estudiantes, evitando aglomeraciones y se organizará su ubicación y su correcta distribución en las aulas, para asegurar la distancia mínima de seguridad. También se ha llevado a cabo el repaso de todas las medidas de seguridad que se deben cumplir durante las pruebas, las funciones de cada una de las personas que participará en las mismas y su correcta identificación. En el CHE se presentan 1.238 estudiantes, que serán distribuidos en 101 aulas. Del Instituto vamos ahora a la Universidad. La de Alicante está llevando a cabo algunos trabajos en el yacimiento de la Alcubia. Allí pretenden conseguir un orden cronológico de ocupación que sea también moderno. El alcalde Carlos González y la concejala de Cultura Mar Gantón han visitado las excavaciones del proyecto DOMUS que se están llevando a cabo en la Alcubia, con la colaboración de la Universidad de Alicante. Este proyecto, impulso por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante, tiene como objetivo poner al día la investigación en este yacimiento arqueológico. La Catedrática de Arqueología de la Universidad de Alicante, Sonia Gutiérrez, ha explicado que se está trabajando en un sector donde su objetivo es obtener una larga secuencia de ocupación contrastada y moderna del yacimiento. Gutiérrez ha señalado que han obtenido resultados como constatar por vez primera niveles del siglo VIII con la llegada de los musulmanes, una fase visigoda y una fase bajo imperial, y ahora mismo están en el cambio de era. Hemos obtenido resultados muy interesantes como constatar por vez primera niveles del siglo VIII, es decir, justo ya la llegada de los musulmanes aquí, antes del abandono, una fase visigoda y una fase bajo imperial muy importantes y ahora mismo estamos en el cambio de era, justo viendo el urbanismo augusteo que cambia totalmente de trama y nos vamos a quedar en reserva para llegar a los niveles del siglo I antes que creemos que pueden ser contemporáneos a todo el conjunto, bueno contemporáneos son seguro, quiero decir, tener las mismas características que aquello que apareció en el sector del norte de esta parte donde apareció el conjunto vascular de cerámica de estilo ilicitano. El alcalde de Elche, Carlos González, ha asegurado que es realmente valioso el trabajo que se está realizando porque ayuda a conocer un poco más del pasado de la ciudad de Elche. González ha comprometido a continuar colaborando en estos proyectos junto con la Universidad de Alicante. Estamos realmente satisfechos por una parte de formar parte de la Fundación Universitaria de Alcudia de colaborar con la Universidad de Alicante en un proyecto tan interesante, tan importante desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista del conocimiento de la historia de nuestra ciudad y también estamos realmente satisfechos de estar colaborando de forma singular en proyectos como Domus en el que profundizamos en aspectos muy concretos como estaba explicando la catedrática Sonia Gutiérrez. Mañana 1 de julio comenzarán las excavaciones en las termas orientales Ilici y en septiembre se desarrollarán los trabajos en la zona donde se encontró la Dama de Elche. Hablamos ahora de campo y de riego. Se ha autorizado un nuevo trasvase del Tajo al Segura. De 38 hectómetros cúbicos el agua recibida se utilizará para riego y también para consumo. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura, reunida ayer por medios telemáticos, ha analizado el informe presentado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas que analiza las razones de la elevada ocurrencia de situaciones hidrológicas excepcionales en la aplicación de las normas de explotación del acueducto Tajo Segura. El informe del CEDEX debe servir al Ministerio de Transición Ecológica para establecer medidas para minimizar este tipo de situaciones, dotando así de una mayor estabilidad al sistema. Este informe ha llegado hoy a los representantes de los regantes del sur de Alicante y Murcia, que son los principales destinatarios de los trasvases de agua para riego y están estudiando la repercusión que tendría para su actividad de aplicarse sus recomendaciones. Los regantes temen que se incrementen los caudales ecológicos y se pongan trabas a la llegada del agua, aunque esperan que se tenga en cuenta que ahora mismo no hay opciones disponibles que puedan suplir estos aportes. En la misma reunión, la Comisión dio el visto bueno a un nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos que se destinan al riego y el abastecimiento. Buenas noticias. El Jardín Huerto del Cura vuelve a abrir sus puertas el próximo 3 de julio. Tras la crisis del coronavirus, el jardín permanecerá abierto todos los días de julio y de agosto, incluidos también los domingos y festivos. El Jardín Huerto del Cura reabre sus puertas el próximo 3 de julio, 110 días después de cerrar temporalmente, como medida preventiva para evitar la transmisión y contagio del COVID-19. Esta ha sido la primera vez en 80 años, desde la Guerra Civil, que el huerto ha realizado un cierre de este tipo. Durante este tiempo que ha permanecido cerrado, la palmera imperial ha seguido siendo cuidada especialmente. Es un ejemplo realmente atípico de Fénix, la tilera, que ha desarrollado una rareza genética, con el nacimiento de siete brazos en la mitad del tronco. Esto le ha dado una forma realmente original y distinta al resto de palmeras, estilizadas y de un único tronco. Sus jardines singulares le convierten en un parque natural único en todo el territorio europeo. Por ello obtuvo la distinción de Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Los meses de julio y agosto el Huerto del Cura abrirá todos los días, incluyendo domingos y festivos, de 10 a 2 y de 4 y media a 9 horas. El jardín cuenta con un gran espacio, cerca de 13.000 metros cuadrados, por lo que inicialmente no será necesario restringir los aforos. Por otro lado, siguiendo las medidas sanitarias marcadas por el Gobierno, los visitantes que acudan al jardín deberán ir provistos de mascarillas. En cuanto al tiempo, hoy martes hemos tenido una jornada soleada y despejada, aunque con algunas nubes y algunas gotas dispersas a primera hora de la tarde. La temperatura máxima ha estado en torno a los 31 grados en la mayor parte de la ciudad y la mínima se ha quedado en los 20. Para mañana miércoles ya llegará esta anunciada ola de calor que subirá los termómetros hasta los 36 grados en la mayor parte de la comarca. En algunas zonas puede que incluso lleguen a rozar los 38 grados. Las mínimas también serán más elevadas y no bajarán de los 23 grados por la noche. Noches calurosas que ya empiezan a recordarnos a esos días de verano. Hasta aquí toda la información por nuestra parte. Recuerden que tienen más información del tiempo en el tiempo en elche.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!